Muy buenas noches, queridos televidentes, sean bienvenidos a este programa, Política Económica RD, un servidor Juan Jiménez y nuestra compañera Limara Leonardo le manda saludos a ustedes. Hoy miércoles, mitad de semana, ustedes saben que siempre decimos por ahí a un buen dominicano, como siempre tenemos este tipo de oportunidad de enseñar, estamos a mitad de semana o a ombligo de semana. Como todos los miércoles traemos buenas nuevas, principalmente de la parte tecnológica y marketing digital de nuestra compañera, tenemos temas que son tendencia a nivel nacional e internacional y hoy traemos algunas cosas bien interesantes, no sé antes abordar la cita del día de hoy, una cita o un tip bien interesante que me llama mucho la atención y nosotros como seres humanos debemos de tener en consideración estas cosas. Dice Isaac Newton, este científico, un erudicto científico, explicó, los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Una buena forma de concebir la tecnología y la naturaleza humana es esto, pues nosotros tenemos la oportunidad como seres humanos de poder crear puentes para solucionar, para traer soluciones a diferentes etapas, diferentes situaciones que se puedan presentar. Porque a veces también ponemos muros y los muros nos impiden pues progresar, avanzar, que es en término más llano y en el área tecnológica, es bueno que nosotros pues creamos, podamos crear puentes que nos ayuden a poder solucionar y romper esos muros que a veces son tan robustos y que tenemos de que innovar para poder sobrepasar esas barreras en nuestras vidas. Entonces, me llamó mucho la atención esta cita, no porque fue el filósofo Isaac Newton, sino que es la realidad que estamos viviendo actualmente nosotros los seres humanos. Hacemos la invitación de que podamos construir puentes en vez de muros en nuestras vidas. Bien, traemos un tema bien interesante, vamos a tratar durante estas dos, tres, cuatro semanas, cinco prácticas que el departamento de tecnología debe de eliminar, debe dejar de hacerlo, porque esto le atrasa a ello, no en sentido de avanzar, de avanzar a nivel de las herramientas o infraestructura, sino como entidad, como empresa, como gobierno, como una organización que puede avanzar en esa área de la tecnología. Y hay algunos factores, vamos a tratar el primer punto, en el día de hoy vamos a tratar el primero, son cinco, pero vamos a detallarlo porque son bien interesantes e importantes que las empresas puedan tomar consideración sobre estas prácticas que se hacen. Actualmente se hacen porque otras no están montadas en estas soluciones que han traído muchas empresas, principalmente dando los servicios a los usuarios. Y el primer punto es no abordar efectivamente los puntos débiles de los usuarios finales. Ustedes saben que los usuarios finales son aquellos que pueden interactuar con las herramientas tecnológicas y demás en las empresas, tanto pública como privada, independientemente de donde se encuentre. Bien, no abordar estos puntos, hay muchos puntos débiles. Ustedes saben que en todos los lugares en los cuales nosotros nos relacionamos, hay puntos débiles que mejorar. Siempre hay situaciones que debemos mejorar, hacer algunos cambios y demás. Ahora bien, ustedes saben que los usuarios finales son imprescindibles, son, como decimos en buen dominicano, son la cara que dan solución y traen soluciones a esas interrogantes que puedan tener o esos problemas que puedan tener las herramientas, los equipos tecnológicos, estas aplicaciones que a veces por uno, por X o por Y, dejan de funcionar como deberían hacerlo. Un tema X. Entonces, estos puntos a veces, como ustedes saben, venimos con una amplia avenida de ineficiencia, ineficiencia en sentido de tecnología. Muchas personas actualmente están trabajando con un sistema análogo. Análogo es que pueden ellos tener la oportunidad de escribir y llevar un control en mascota y demás. Otros están cambiando. Y ahora bien, si queremos eficientizar, si queremos avanzar e innovar y traer soluciones bien rentables, soluciones que pueden ayudarnos nosotros a poder crecer como persona y como entidad, tenemos que volcarnos e invertir a las partes, a la parte de la tecnología, de las herramientas a utilizar. Entonces, el equipo de tecnología tiene diferentes aspectos. Están desarrollados, están estructurados en diferentes niveles. Hay una gerencia, hay departamento de desarrollo, hay departamento de servicio al cliente o un servicio también de llevar de soporte, otra de las operaciones. Hay múltiples departamentos dentro de una empresa. Claro, está la gerencia o sus directores, hay un equipo que trabaja con lo de desarrollo web, un equipo que trabaja la parte de operaciones, servicio al cliente y demás. Entonces, en esta parte son imprescindibles los técnicos que trabajan en las soluciones efectivas a los problemas que se puedan presentar con los usuarios finales. Me explico. Por ejemplo, ustedes saben que si se da un tema del caso departamento X, departamento de contabilidad, de que la computadora del gerente, de uno de los que están aquí en ese departamento, en ese departamento de contabilidad, no están funcionando. Entonces, ellos, hay una herramienta de muchas compañías de tecnología que utilizan una gama de soluciones tecnológicas que ayudan a eficientizar los servicios o los problemas que pueden tener los usuarios finales al momento de efectuar X tarea. Entonces, Juan Jiménez tiene un tema de que no se puede loguear a su computadora, no puede entrar a su clave y le sale un error X. Ellos, por vía de otro compañero que ahora está, crean un ticket. Un ticket es para mandarlo directamente a la mesa de trabajo del equipo de tecnología, a la mesa de ayuda específicamente. Esta mesa de ayuda recibe el ticket creado por Juan Jiménez, el 03015. Entonces, esto, claro, tiene un nivel de estos tickets, niveles que ayudan a ello a eficientizarle, darle prioridad. A veces son ciertas prioridades. Algo de loguearse en una computadora es algo trivial. Se puede resolver en menos de 30 minutos, 15 minutos, dependiendo los problemas que puedan tener en el SLAB. Hablo de SLAB. SLAB es una métrica que se utiliza para medir la escalabilidad que tenemos en el equipo de tecnología, principalmente en la mesa de ayuda. Vamos a leer textualmente la palabra SLAB a fin de que podamos nosotros entenderla y comprenderla de una forma eficiente. Porque mediante esta métrica es que nosotros nos ayudamos a poder traer soluciones, soluciones o eficientizar las herramientas que tenemos nosotros de tecnología. Una de las definiciones de las políticas de SLAB son las siguientes. Los SLAB son un tiempo de espera de primera respuesta y el tiempo de la siguiente respuesta. Ahora están disponibles para los tickets de mensajería, los mensajes que se crean. Entonces, un contrato de nivel de servicio política es una medida establecida de los tiempos de respuesta para darle la resolución a X problema que se creó. Por ejemplo, se puede definir un acuerdo de que nosotros podemos solucionar ese problema en X tiempo. Entonces, a veces los usuarios finales se ponen inquietos porque el equipo de la mesa de ayuda del Departamento de Tecnología no le dan soluciones inmediatas. Debemos comprender que estos SLAB no miden, miden. Las empresas miden, principalmente el Departamento de Tecnología, ellos dando respuesta a los problemas que pueden presentar los diferentes departamentos. Claro está, con los equipos tecnológicos. y esta práctica debemos eficientizarla. Debemos tener la oportunidad, no solamente de capacitar un personal bien empoderado de esta parte de mesa de ayudas, sino también invertir en herramientas que puede eficientizar la escalabilidad de esos problemas. A veces hay un tema en el soporte técnico, principalmente. Tenemos tres o cuatro soporte técnico y le llega este SLAB de que no puede loguearse Juan Jiménez en el Departamento de Contabilidad. Claro está, esos SLAB se dividen dependiendo de la cantidad que lleguen. Y así entonces se le da respuesta. Ellos escalan. Si no pueden resolver ese problema, es posible que este sea el tema de loguearse, pero es posible que sean otros temas de algunas herramientas que utilicen el Departamento de Contabilidad. Entonces, si ellos no pueden resolver, escalan esto a otro nivel. Es posible que entonces el encargado de ese departamento, de mesa de ayuda, pues puede solucionarlo. Si no puede solucionarlo, entonces le dan un tiempo estimado también para que puedan solucionar ese problema. Entonces, las empresas hoy en día deben cambiar esto. Me incluyo porque he tenido la oportunidad de trabajar en la parte privada en esto de poder eficientizar los procesos cuando suben un ticket para dar respuesta a un problema que sucede en cualquier departamento. Entonces, en este contexto debemos entender y abordar esos puntos débiles que nosotros tenemos a los usuarios finales, que es el capital que nosotros tenemos para optimizar esas operaciones que se realizan en tecnología. Claro está, y garantizar una buena productividad. Esto ayuda en el flujo, en el flujo de productividad, el flujo de garantizar las operaciones que puedan funcionar a la medida o adecuadamente, y eso va a ayudar a eficientizar lo que en verdad nosotros estamos desarrollando, principalmente en el desarrollo de la tecnología. Entonces, hay muchas empresas, yo tuve la oportunidad hace una, dos o tres semanas aproximadamente, de ir a un evento, un evento de tecnología aquí en República Dominicana, de Manager Engineer. Ellos son una empresa multinacional, internacional principalmente, y ellos venden múltiples soluciones que dan respuestas a problemas, a problemas que se ven actualmente en el sector empresarial, tanto público como privado, y ellos traen esas soluciones. Una de esas soluciones son el Helpdesk, Helpdesk con las mesas de ayuda, de poder usted crear un ticket, se le asigne ese ticket y se le dan el tiempo de respuesta. Esas debilidades debemos tratar de minimizarla. Habrán, habrán oportunidades, habrán casos en verdad que van a tardar más tiempo, porque por ejemplo, si se cae la red por XOR, o se cae algún servidor que está funcionando y que el departamento de contabilidad necesita hacer algunas cosas, algunas herramientas funcionan en base a esta, a esta tecnología que está instalada aquí en la empresa, entonces se tomará más tiempo, dependiendo del grosor y dependiendo de la, el problema que pueda ocasionar. Entonces, por eso se necesita bien, un personal bien capacitado para que pueda ayudarnos a poder resolver esos problemas que se puedan presentar. Entonces, también ustedes saben que la gerencia, en sentido general miden, los dueños, los presidentes, vicepresidentes de las empresas miden estos Slab y le dan unas puntuaciones que le ayudan a ver cuán eficiente ha sido el departamento de tecnología en resolver los problemas X cuando suben un ticket. Esto ayuda muchísimo. Ayuda porque también pueden incentivar a que el departamento de tecnología pueda resolver los problemas en equitiempo récord. Esto le ayuda a poder tener más incentivo, buenas bonificaciones y demás. Pero de eso debemos nosotros de tratar de invertir las empresas. Hacemos un llamado a las empresas que puedan invertir en tecnologías confiables. Tecnologías que le van a ayudar a ellos a poder eficientizar y garantizar una buena productividad en las empresas y la parte gubernamental. Se dan ciertas puntuaciones. Esas puntuaciones se miden a nivel, puede ser trimestral, mensual, cada seis meses o anual. Y se mide el nivel de compromiso que tiene el departamento de tecnología en poder satisfacer las necesidades de los usuarios finales. Es muy importante esto porque si vemos ineficiencia en esta parte vamos a tener que hacer cambios. Cambios incluso de poder mandar esos soportes técnicos a poder capacitarse a sus superiores de igual forma y poder entonces ellos o contratar personas que estén capacitadas porque a veces la parte de algunos soportes técnicos se quejan por situaciones que pueden presentarse en el entorno laboral y a veces bajan la guardia, bajan la eficiencia, son un poco eficientes en el servicio y el trabajo que ellos les toca realizar. Entonces ese es el punto. El primer punto es este, de que debemos abordar, no abordar efectivamente esos puntos débiles de los usuarios finales. El número dos, que las empresas deben pensar para hacer cambios sustanciales. Cambios que le van a ayudar a ellos en mucho sentido de la palabra. Sobreestimación de los plazos de los proyectos. Muy importante esto. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que trabaja con productos farmacéuticos y de salud también. Y en ese entonces fui analista de proyectos y trabajé con múltiples proyectos, desarrollándolos desde cero, viendo las necesidades con el usuario final o el departamento, levantar acta conciente a las necesidades que tiene. Y entonces reunirme ya con los encargados de los diferentes departamentos dentro del departamento de tecnología, los desarrolladores y demás, y presentarle los proyectos que podemos desarrollar. Entonces, a medida que llegan esos proyectos, no debemos subestimar ningún proyecto. Cada proyecto que tenemos en el departamento equi, independientemente que, claro está, si está relacionado a la parte tecnológica. A veces tuve la oportunidad de trabajar con la parte muchísimo de ventas y también contabilidad y finanza. Y ellos tienen siempre muchos proyectos. Yo me reunía con ellos y tenía la oportunidad de presentarle ya el esquema, cuál es la necesidad, qué problema se está presentando, la necesidad de ellos haciendo sugerencias, yo de igual forma haciéndole sugerencias, qué soluciones podemos presentarle para que podamos traerle esas respuestas rápidas. Entonces, es importante lo siguiente, no subestimar los tiempos de respuesta de estos proyectos. Textualmente leo. Cuando se inicia un nuevo proyecto, los equipos de tecnología típicamente evalúan el trabajo involucrado para subir perdaños importantes. Estas estimaciones dan información sobre la duración del proyecto y los costos asociados. Sin embargo, cuando los plazos del proyecto se sobreestiman, los recursos se pueden asignar ineficientemente, lo que resulta en una fuga significativa de costos. Cuando se levanta un proyecto, sabe que se habla de recursos. Al abrirse un proyecto se habla de recursos. Entonces, en esto, si nosotros lo aplazamos, si damos un tiempo equis de un mes, dos meses, tres meses, dependiendo de la necesidad y la robustez de la necesidad que tengamos para solucionarla, entonces se dan tiempo de respuesta. Pero no podemos sobreestimar esas cosas, de dejarlo a la larga, porque hay una necesidad puntual que se necesita. Me hace pensar, traigo ahí esta situación que pasó una vez en esa empresa, en otra empresa, de que debíamos hacer un levantamiento de equis equipos, de equipos que se necesitaban un departamento equis. Entonces, la parte tecnológica, nosotros tuvimos la oportunidad de evaluar las necesidades y contratamos a algunos proveedores. Algunos de ellos tenían los equipos que necesitábamos, otros no. Entonces, los que tenían los dieron un tiempo, un plazo, para poder tener esos equipos. Aproximadamente uno, dos, tres semanas. Entonces, ¿qué pasó? En ese transcurso de tiempo, los equipos no llegaron y se prolongó a cuatro semanas. Aquí hubo un retraso, no de parte del departamento de tecnología, sino por los suplidores que estaban a cargo de poder hacer llegar esos equipos. Entonces, en ese tiempo que, por ejemplo, una semana o dos semanas, en la cual nosotros no recibimos ese equipo, ese departamento equis que necesitaba esos equipos, tuvieron pérdida, pérdida en tiempo y recursos. Cuando hablamos de tiempo, ese recurso, porque entraron cuatro personas a ese departamento, necesitaban máquinas, incluyendo también celular y demás. Entonces, hubo una tardanza, uno a dos semanas. Entonces, esos colaboradores y contratados y demás, que eso debió estar en stop en almacén. Pero como eran cuatro personas, no teníamos esas herramientas que ellos necesitaban a mano o a tiempo. Entonces, la sobreestimación de plazos de los proyectos es muy importante. Debemos involucrar a las partes interesadas, principalmente al proveedor y demás. Y esos proyectos, darle carácter de urgencia. Claro está, hay ciertas prioridades que se deben presentar. Uy, se dan ciertas prioridades. Entonces, aunque hablemos de prioridades, debemos ser la cosa más importante sin dejar de ser la que tiene menos importancia. Hay algunos proyectos que se requieren más tiempo y esto, más recursos. Hay otros que no lo requieren y que son de menos importancia. Entonces, debemos priorizar, hacer este tipo de balance y darle prioridad a aquellos que tienen y que ameritan hacerlo. Entonces, las organizaciones deben adoptar métodos más realistas y enfocados en datos para la planeación de los proyectos y darle estimaciones viables, estimaciones logrables a las partes interesadas, a los usuarios finales, porque ellos son los que tienen esa necesidad. Y al tener esa necesidad, nosotros como departamento tenemos la obligación, la responsabilidad de darle respuesta íntegra. Respuesta que puedan ellos tener la esperanza de que podamos traerles esas soluciones. El punto número tres, la cual las empresas deben dejar de abordar porque traerá mucho, mucho problema en sus organizaciones. El tercero es no traducir los resultados de TIT en los resultados corporativos. Por ejemplo, actualmente leo. Muchos administradores de tecnología enfrentan retos en mostrar efectivamente el significado de sus iniciativas de tecnología a los interesados fuera del reino de tecnología, fuera del departamento de tecnología. Esto proviene de una dificultad extendida en vincular los retos que tenemos como departamento a resultados corporativos demostrables o tangibles. A veces nosotros nos enfocamos tanto en las problemáticas que tenemos nosotros como departamento y queremos a veces escalar esas necesidades. Claro, tenemos un gerente o un director que nos ayuda a poder tener esas soluciones o problemas que nosotros tengamos en el departamento. Pero no debemos hacer ese tipo de comparación trayendo esos resultados corporativos que puede la parte corporativa, los dueños o los inversionistas que puede afectar esto de ellos en el departamento de tecnología. Entonces, es importante que nosotros, los que administramos el departamento de tecnología, debemos ilustrar cómo tecnología se alinea con los objetivos corporativos. Debemos estar alineados porque ellos tenemos visión, misión y sobre todo los valores. Esta iniciativa de la misión y visión, nosotros debemos alinear todo lo que nosotros hagamos como departamento de tecnología, debe estar enfocada en la dirección que tienen los corporativos, los dueños o inversionistas. Es importante esto porque es donde nosotros medimos la calidad en el servicio de la empresa. Una empresa que se dedica a desarrollar software y a expandirlo, su departamento de tecnología debe estar alineado al alineamiento que tiene la parte corporativa de la empresa. Entonces, en este análisis que nosotros hemos estado presentando, a pesar de identificar la causa raíz importante de los retrasos que los servicios que tiene el departamento de tecnología, esto debe mejorar para que estemos bien alineados a la visión y visión que tiene la parte corporativa de la empresa. Entonces, el cuarto punto, muy interesante, muy interesante. Me llamó mucho la atención porque muchas empresas gubernamentales, empresas privadas también, no están borcadas en este punto y es la no tener un portal de autoservicio. Textualmente leo porque es muy interesante esto, aunque muchas personas han pensado que es algo trivial, pero es algo muy interesante e importante. Un portal de autoservicio de TI faculta a los usuarios para resolver independientemente problemas comunes. Con una interfaz intuitiva, un portal de servicio ofrece un acceso a múltiples herramientas y una guía de resoluciones de problemas. Entonces, al optimizar y controlar las presentaciones de solicitud, se mejora la eficiencia de los usuarios de equipos de tecnología. Usted sabe que, como expliqué anteriormente, nosotros creamos un ticket de X problema. Hay un portal de ese servicio, una herramienta que los usuarios finales se loguean y presentan la solicitud del problema que están presentando en sus equipos de tecnología. Entonces, se mide. Esto se mide y al medirse debemos tener un portal sumamente confiable, intuitivo, fácil de manejar, que los usuarios finales y el soporte técnico por igual, por default, que lo maneja de una forma eficiente, debemos estar volcados en esta parte. Y como último punto, en el cual las empresas deben dejar de hacer cosas que le puedan dejar problemas en las empresas, es el siguiente. No invertir suficiente tiempo para generar artículos de la KB. No es sorpresa que la KB, esa es la parte de autoservicio, sean cada vez más populares, dando ventajas significativas a clientes y equipos de tecnología por igual. Estas plataformas reducen la necesidad de agentes para manejar preguntas repetitivas, permitiéndole concentrarse en problemas más complejos. Usted sabe que existe un diccionario de datos, una base de datos también de informaciones de ciertos problemas que puedan presentar los equipos en diferentes áreas de tecnología. Entonces, a veces muchos departamentos van a esta base de datos y verifican cualquier problema que esté ya documentado allí y le presentan algunas respuestas en la cual también ellos pueden realizarlo. Otras empresas no lo hacen porque quieren efectivamente que sea el departamento de tecnología, el área de soporte técnico, que trabaje esos casos. Ahora bien, estos cinco puntos a las empresas que hemos mencionado van a ayudar muchísimo a poder tener una buena productividad al momento de realizar las operaciones y estrategias que podemos implementar en tecnología en nuestro departamento. Es importante una buena planificación. Planificación en el sentido de que podemos trabajar parte por parte esos problemas y poder ir eficientizando esa parte en el campo tecnológico en el departamento de tecnología. Bien, interesantes esos temas, son temas que pensaba que podamos desarrollar en múltiples oportunidades, pero son temas bien puntuales, son cinco puntos que las empresas, o cinco prácticas que las empresas hoy en día de tecnología deben de mejorar o dejar de hacer por muchas razones que hemos hablado aquí en este espacio hablando de tecnología con un compañero Juan Jiménez. Bien, llegamos a la parte final de este nuestro programa y como conclusión, esta práctica que hemos abordado son retos que las empresas deben enfrentar encarecidamente, retos que le ayudarán a poder eficientizar sus operaciones independientemente de donde estén trabajando, a reconocer y abordar estas prácticas de frente, pueden allanar y pueden ver múltiples soluciones en el camino. Esto va a ayudar muchísimo y puedan madurar y crecer como entidad y como persona. Bien, sin más por el momento se despide un servidor Juan Jiménez, hasta la próxima, feliz resto del día. Muchísimas gracias por sintonizarlo con nosotros, Neutral FM, siempre activo en las redes sociales. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete!